Solo un experto en automóviles podrá reconocer estos 12 logo en menos de un minuto. Logo número 1. Ford. Logo número 2. Volkswagen. Logo número 3. Honda. Logo número 4. Mercedes. Suscríbete si los cuatro primeros te parecen demasiado fáciles. Logo número 5. BMW. Logo número 6. Hyundai. Logo número 7. Peugeot. Logo número 8. Audi. Comparte este video con un amigo que no sabe conducir. Logo número 9. Volvo. Logo número 10. Fiat. Logo número 1. Toyota. No olvides decirme tu puntuación en los comentarios. Último logo. Chevrolet.